Basada en una historia real, la película toma lugar en la Detroit de 1984, presentándonos a Richard Wershe y a su hijo adolescente Rick, un par de traficantes ilegales de armas que están buscando las mejores gangas en una feria. Luego de comprar un par de rifles, el dúo regresa a su hogar, donde se encuentran con Dawn, la hija mayor de Richard, completamente drogada y teniendo relaciones con un muchacho llamado Tai. Richard no duda en echar a Tai, amenazándolo con su rifle, pero se gana el odio de su hija, quien le echa la culpa de que su madre los abandonó. La mañana siguiente, Rick es despertado por Dawn, quien le avisa que se mudará con Tai, pues ya no aguanta a su padre. Poco después, Rick se dirige a la guarida del pandillero Johnny para ofrecerles los rifles AK. Johnny los acepta de inmediato, aunque Rick logra obtener más dinero al convencerlo de comprar silenciadores hechos por su padre. Por ello, se gana la admiración del hermano menor de Johnny, Boo, quien lo invita a una pista de baile en patines. Ahí Rick se interesa por Kathy, una joven atractiva, pero Boo le deja claro que está fuera de su liga, pues es sobrina del alcalde, además de que Johnny ya estaba coqueteándola. Al otro día, Richard es interrogado por Alex y Frank, unos agentes del FBI que llevaban días monitoreando las actividades de su hijo, a quien ven como un potencial informante por sus conexiones con el mundo criminal. Richard no quería involucrar a su hijo en eso, pero el propio Rick ayuda a los agentes a identificar a unos pandilleros, aunque se niega a darles información sobre Johnny. Por la noche, Rick es interceptado por los agentes, quienes lo obligan a entrar a su auto y que conozca a Jackson, un oficial de narcóticos bastante intimidante. Aún así, el muchacho no quería colaborar con ellos, pero cambia de parecer cuando le revelan que un homicidio reciente fue cometido por un arma vendida por su padre. Para evitar que lo envíen a prisión, Rick acepta convertirse en informante de los agentes, quienes lo envían a comprar drogas en un vecindario peligroso. Hecho eso, consigue su primer pago como informante, aunque apenas es el inicio de su nuevo trabajo. En otro día, el muchacho es cuestionado por Johnny, quien le deja claro que mantenga a su hermano alejado de sus actividades delictivas. Como Rick le promete eso, Johnny le regala un traje para que lo use en su boda con Kathy. Al terminar la fiesta, Rick y Boo se topan con Brenda, una chica de la que Rick estaba enamorado desde primaria. Por tanto, la invita a un autocine, donde ella le pregunta por qué dejó de ir a la secundaria, a lo que él solo responde que ha estado ocupado. Tras eso, se arma de valor para besarla. En su próximo trabajo con el FBI, Jackson le entrega un paquete de cocaína valorado en 4 mil dólares para que lo venda poco a poco y se establezca oficialmente como un dealer local. Rick cumple con el cometido, armando un equipo de vendedores y ganando mucho dinero. Ese es su ritmo de vida hasta 1985, cuando su padre lo vio en el auto de los agentes. Enseguida, Richard irrumpe en la habitación de su hijo, encontrando sus ahorros valorados en 40 mil dólares. Al regresar a casa, Rick es regañado por su padre, quien prefería que lo enviaran a prisión antes de que su hijo colaborara con el FBI. El muchacho trata de defenderse, pero Richard lo abofetea, así que Rick señala que Don tenía razón sobre él, solo es un perdedor que no lo deja hacer nada. Al anochecer, el chico se encuentra con su hermana en un restaurante para pedirle que regrese a casa. Mientras conversan, un ladrón se aprovecha de que Rick dejó las llaves dentro del auto de su abuelo Ray para robárselo. Rick y Don tratan de detenerlo con sus pistolas, pero solo consiguen ser arrestados por unos policías. Rick no tarda en ser liberado gracias a sus amigos del FBI, aunque ellos no están nada contentos por su delito tan tonto. Al volver a casa, Ray insulta a gritos a Rick por su auto, así que Richard aprovecha la ocasión para enseñarle a su hijo que sus acciones tienen consecuencias, pero él decide ignorarlo. Su delito también llama la atención de Johnny, quien ya sabe que vende droga por el vecindario, así que le recomienda trabajar para su pandilla y así evitar que todos terminen arrestados. Tras eso, la pandilla de Johnny se va a Las Vegas, donde Rick y Boo se divierten como nunca antes de asistir a un combate de boxeo. Cosas de Las Vegas, por desgracia, no pudieron entrar porque León, un supuesto aliado, le vendió sus entradas al pandillero Black Ed. Pese a eso, el grupo asiste a la fiesta posterior al combate, aunque Johnny no se aguanta las ganas de golpear a Ed con una botella de champán. Para terminar con el trabajo, el hombre ordena un tiroteo a la casa de León, aunque él no estaba en ese momento. Por tanto, los únicos heridos son sus sobrinos pequeños, y uno de ellos termina muriendo. Rick se entera de eso en las noticias de TV, en la que también revelan que los tiradores usaron armas AK, las mismas que vendió su padre. De alguna manera, la policía logró conectar a Johnny con el homicidio, lo que despierta sus sospechas de que hay un soplón en sus filas. Por ello, Rick comienza a ignorar a Alex y Frank por el bien de su pellejo. Además, siente mucho remordimiento por el asesinato de un niño, como cualquier persona normal, y en un intento de redimirse, decide hacer las paces con su padre y prometerle que regresará a clases. Mientras Richard se deshace de sus rifles AK, Rick recibe la visita de Nook, un pandillero de Johnny que le dispara en el estómago sin previo aviso. Por fortuna, los doctores logran salvar su vida en el hospital, donde los agentes le indican a Richard que ya tienen suficiente evidencia para arrestar a Johnny. Aún así, Richard está decidido a cobrar venganza por su hijo. El hombre se oculta en su auto, cerca de la guarida de Johnny, aunque no se atreve a hacer nada. Y menos mal que tomó esa decisión, porque al día siguiente un escuadrón del FBI irrumpió en todos los refugios de Johnny, arrestando a la pandilla completa e incluso a Boo. Eso da por finalizada la relación de Rick con los agentes, quienes cumplen su parte de ignorar el historial criminal de su padre. Tras días recuperándose en el hospital, el muchacho por fin puede regresar a casa, y aunque su padre está muy entusiasmado por su regreso, el muchacho anhela mudarse a otra ciudad. Avanzamos a 1986, cuando Rick llevaba una vida normal como cualquier adolescente, hasta que recibió la visita inesperada del hermano pequeño de Brenda, quien le revela que su hermana ha dado a luz a una bebé de él. Cuando el muchacho por fin conoce a su bebé, no puede evitar sentir algo de alegría, sobre todo cuando ve a su padre sosteniéndola con tanto cariño. Pero mientras regresan a casa, Rick vuelve a sentirse deprimido por su vida actual, y no sabe cómo podrá mantener a su hija. Bueno, de hecho sí conoce una manera, vender drogas, pero su padre se lo prohíbe. Mientras discuten eso, Richard casi choca contra otro auto, y si bien logra esquivarlo, terminan cayendo a un costado de la carretera. Ahora con su vehículo estropeado, Rick vuelve a insistir en la idea de las drogas, solo eso podrá mejorar sus vidas. Por tanto, se presenta en casa de Art, un narcotraficante reconocido que lo convierte en su dealer. Gracias a eso, Rick y Richard descubren el paradero de Don, quien estaba viviendo en un refugio para drogadictos. Por supuesto, se la deben llevar a la fuerza, y en casa la situación tampoco mejora, pues comienza a sufrir de abstinencia. Mientras Don lucha contra su condición, Rick hace dinero en grande, armando un nuevo grupo de vendedores y regalándole muchas cosas a su hija. Un año después, Rick se ha convertido en el nuevo Johnny de la ciudad, ganándose el apodo de White Boy Rick. Gracias a eso, pudo abrir la tienda de películas que tanto quería su padre. Por otro lado, la hermana se ha recuperado por completo. De vuelta a su círculo delictivo, Rick llama la atención de la solitaria Kathy, con quien comienza a tener relaciones. Se tomó muy en serio lo de convertirse en Johnny. Al día siguiente, estaba siendo un amanecer bastante normal para la familia Wersch, hasta que un escuadrón policial, dirigido por Jackson, irrumpe en su casa para arrestar a Rick. Pues encontraron un cargamento de 8 kilotes de cocaína a su nombre, suficiente para una condena perpetua. Lamentablemente, el país solo lo ve como un joven peligroso, y jamás creería que el FBI lo inició en el mundo de las drogas. Lo único que le ofrecen Alex y Frank es que colaboren una última redada para capturar a un objetivo más grande, y así reducir su sentencia. Rick hace el primer movimiento pidiéndole ayuda a Kathy para enviar un cargamento grande de droga. La operación es saboteada según lo previsto por el FBI, arrestando a policías corruptos y a civiles relacionados con el alcalde. Pero en su juicio, Rick, con tan solo 17 años, es sentenciado a cadena perpetua, contrario a lo que Alex y Frank le habían ofrecido. En prisión, el muchacho recibe indicaciones de que solo tendrá una hora de receso al día, y pasará la mayor parte del tiempo en su celda. Pues ya saben, a los prisioneros no les gustan los soplones. Por su parte, Richard trata de recordarle a Alex el trato, a lo que ella responde que el FBI hizo lo que pudo, pero el juez no quiso favorecer a Rick. Como no está satisfecho con esa versión, acude a Frank, quien le revela que tuvieron que pagar los platos rotos con Rick, porque no pudieron probar la corrupción del alcalde. Un año después, Don visita a su hermano en prisión para mostrarle cuánto ha crecido su hija. Tras eso, llega el turno de Richard, quien le indica emocionado que el estado podría anular la ley de condena perpetua, así que podría salir en 6 años bajo libertad condicional. Sin embargo, Rick no parece tan optimista, advirtiendo que la sociedad lo quiere encerrado. Al verlo en ese estado, a Richard se le rompe el corazón, pidiéndole perdón por no haber sido un mejor padre y por no darle una vida fácil. En los créditos, se revela que Rick pasó más de 30 años en prisión, ostentando el récord de la sentencia más larga para un delincuente no violento en el estado de Michigan. Finalmente, en 2017 le concedieron la libertad condicional, aunque su padre ya había muerto en 2014. Pero al menos pudo reencontrarse con su hija Keisha, quien actualmente está felizmente casada y tiene dos hijos. Al final, podemos escuchar un audio real de Rick el día que lo liberaron de prisión, explicando que su caso fue bastante injusto, pero nunca perdió la esperanza. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.